Va Poño, 11 metros le separan de la gloria, venga Poño, vamos, dale con la pierna derecha, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Apoño! ¡Apoño! La romavez en pie silencio apoño con los brazos en jarro lanzamiento de apoño ¡Gol! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! La impresión de que el equipo está muy largo y de que hay más distancia, o al menos aparente, entre las líneas, entre el medio campo. ¡Ojo, penalti! ¡Penalti para el Real Zaragoza! ¡Penalti, cuidado! ¿Cómo? ¿Lo ha pitado? ¿Sí, no? ¡Ha pitado penalti para el Real Zaragoza, penalti! Bueno, Mario, te dejo ver el penalti tranquilamente. ¡Se prepara Poño! ¡Gol! 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 de apoyo gol gol de Real Zaragoza venga ir a por el balón al barricas marcar el penalti vamos todos a felicitar gol a Lopanenka de apoyo ahí está apoyo brazos en jarra mirando al árbitro para que le dé la orden de sacar balanza al apoyo gol 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 es impresionante la rodareda tensión absoluta y máxima por parte de apoyo por parte de apoyo brazos en jarra y el derecho va a lanzar apoyo apoyo que toca gol 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 Gol, 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 gol de apoyo, que golazo por Dios, como la enganchó, superado el tiempo reglamentado y de manera sorprendente consigue el tercero del Real Zaragoza.